Mislata acogió el pasado martes 2 de abril la novena edición del encuentro deportivo de Colbol organizado por la Agrupación de Cooperativas Educativas Valencianas. El lugar elegido fue el Complejo Polideportivo de la Canaleta. Cerca de 1.200 escolares de quinto y sexto de primaria y primero de ESO pudieron disfrutar de una jornada divertida practicando este original deporte. Para nosotros es un orgullo que hayan elegido a Mislata porque pone a Mislata como ciudad del deporte y para nosotros súper contentos que podamos realizar este evento de Colbol de este deporte tan educativo, tan cooperativo que se realiza en todos los colegios de la comunidad valenciana y Mislata siempre está abierto a potenciar el deporte y más si se trata de un deporte, como he dicho, tan educativo y tan importante para la educación de los niños. Bueno, pues es un encuentro organizado por la entidad ACO Educación y es una trovada de Colbol donde colegios que pertenecen a esta cooperativa participan hoy en una mañana, la verdad que estupenda, soleada en las instalaciones renovadas de la Canaleta y nosotros a Mislata nos representa el Colegio Santa Cruz. Los participantes organizados por escuelas acudieron a la inauguración oficial del encuentro presidida por el concejal de deportes de Mislata, Toni Arenas y el inventor del Colbol, el profesor de Educación Física, Juanjo Bendicho. Además, también han asistido representantes de la agrupación de cooperativas entre ellos Miquel Ruiz, director pedagógico del Colegio Santa Cruz de Mislata y responsable de la celebración del encuentro en nuestra ciudad. Sí, sí, una responsabilidad muy gran porque la Escuela de la Creu, el Santa Creu, es la Escuela Cooperativa de Mislata y evidentemente para nosotros siempre es un gozo implicarnos en la colaboración, d'acollir esta gran actividad que es un joc, es un esporte que va mucho más allá del cooperativismo educativo. Evidentemente y afortunadamente, hay muchas escuelas que hacen Colbol y esto está muy bien, pero es de ver que también para nosotros tiene una serie de elementos que se ajustan perfectamente al que es la nuestra filosofía pedagógica y a la nuestra filosofía de organización como colectivos cooperativos, como centros educativos que hacen cooperativismo. De manera que, por ese doble motivo, desde la Creu, encantadísimos de acollir una vez más esta que, como ya ha dicho José Manuel, es una de las grandes actividades del cooperativismo educativo Valencia. El Colbol se define como un juego deportivo colectivo de invasión que se disputa por dos equipos mixtos de siete jugadores. Su objetivo es introducir una pelota en la portería contraria a base de golpearla con las manos. Bueno, es un esporte básicamente colaborativo, o sea, la idea es que no puga haber cada persona que puga donar al imes de un toque, pero requerís de un al tres siempre para achubar. Esta es la parte importante que para nosotros representa este esporte, podían haber tirado al cual se gola tres esporte, que ni a Miller, pero la idea básica es que está totalmente asustada a lo que son las ideas que nosotros aporten desde el cooperativismo, que es la colaboración como un elemento fundamental. Los chicos y chicas fueron disputando diferentes partidos con una duración de diez minutos y con cinco de descanso entre unos y otros. Entre las diferentes escuelas que participaron en el encuentro estaban alrededor de 50 alumnos y alumnas del Santa Cruz de Mislata, un centro que lleva muchos años disfrutando de este deporte y que en esta ocasión se convirtió en anfitrión del evento. Junto con el Colegio Santa Cruz han participado otras diez cooperativas educativas más.